PONIENDO LA MANO SOBRE EL CORAZÓN PONIENDO LA MANO SOBRE EL CORAZÓN QUISIERA DECIRTE AL COMPÁS DEL CÓN QUE TÚ ERES MI VIDA, QUE NO QUIERO A NADIE PONIENDO LA MANO SOBRE EL CORAZÓN AMOR DE MIS AMORES, SANGRE DE MI ALMA REGÁLAME LAS FLORES DE LA ESPERANZA PERMITES QUE PONGAS TODA LA DULCE VERDAD TE TIENE MIS DOLORES, PARA DECIRTE QUE TÚ ERES EL AMOR DE MIS AMORES PERMITES QUE PONIENDO 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 ¡Gracias! ¡Gracias!